bueno para los que ven este vídeo buenas tardes estamos aquí ya partiendo la clase 8 a estas alturas de bajo nivel no quiero grabar eso tenemos algunos alumnos presenciales y otros que espero que se conecten así que vamos a continuar en lo que estábamos antes y clase pasada quedamos pillos en esto no sé si se acuerdan en que en el fondo no sé si se acuerdan en el fondo teníamos cómo podemos ver el largo de un arreglo que se lo pasamos a una función y no hay cómo o sea se puede pasar el arreglo pero no hay cómo saber el largo entonces siempre lo que uno tiene que hacer es pasar el arreglo y pegadito al lado viene el largo de ese arreglo ahí se sumó Ignacio pero no se salió ya se entiende no siempre yo tengo que este el código que teníamos la semana pasada lo que uno hace es le paso el arreglo pero también tengo que pasar el largo del arreglo en el fondo en el entorno de las variables dentro de la función no tiene cómo saber el largo entonces yo le paso el arreglo y al lado le paso el tamaño y es muy parecido a lo que les pasaba cuando no sé entonces estas funciones como fscanf que hay que decirle el tamaño del buffer es por algo yo le paso el tamaño para que el sistema sepa hasta dónde esa es un poco la técnica no hay aritmética para punteros para saber el tamaño de eso cuando cuando llega eso era un poco lo que quedamos la semana pasada da lo mismo si lo paso un puntero o lo paso como arreglo normal yo lo tengo que dar el largo con eso el resto funciona 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 bien así que agregue esta lámina para tenerlo ya entonces hoy día la materia estamos viendo más más asuntos que tienen que ver con punteros y vamos a ver punteros a funciones esto es algo que técnicamente python también puede hacer no de la manera más obvia pero también se puede hacer entonces punteros a funciones sí se pueden crear punteros no solo a direcciones de memoria sino que también a otras funciones en el fondo puedo apuntar a código eso es lo que quiere decir ahí mi terminación es más dinámica y modular y como se implementa primero tiene que estar la función creada la función receptora de esto tiene que estar creada y en nuestro main en la otra parte del código la parte que va a consumir esa función se crea ese puntero a función entonces cosas que hay que fijarse también puedo rayar cosas que hay que fijarse es que este es el puntero a función toda esta parte que está acá efectivamente el tipo de dato coincida con la función este es el nombre a la función la función el puntero se llama f1 y ese f1 tiene que recibir los mismos las mismas clases y tipos de parámetros de la función matriz se fijan en esta yo le estoy explicando este puntero necesita dos enteros devuelve un entero el puntero se llama f1 pero f1 apunta a en este caso resta absoluta resta absoluta es el nombre de la función que va a ser llamada con ese puntero ¿ya? eso es lo que aparece ahí ¿ya? entonces esto está acá ya también todavía hay que comer por pedo porque si no descartar entonces ¿cómo sería eso un código? yo necesito tener mi función si nos veamos int suma que recibe un a y un b una función súper simple pero ¿qué hace esa función? voy a retornar la suma de esos dos números a más b súper sencillito pero si quisiera crear ese puntero función yo lo voy a poner acá como la función retorna entero y esto se llama la voy a poner al puntero aquí el nombre es arbitrario int ¿qué puede ser? voy a poner puntero a función esa función necesita tener dos enteros y va a apuntar a la suma esa es la la sintaxis entonces con eso tenemos acá crear puntero pfun a suma en 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 canvas en canvas ¿sí? está publicado en canvas entonces tenemos ese puntero a función ¿cómo estáis Juan Ignacio? hola profesor ¿se escucha? sí ¿cuánto estáis? ¿cuánto estáis? usted acá acá logramos meternos que no le queda el link ya está Ricardo también supuestamente sumado ya les pido que hagan preguntas en voz alta aquí estamos con un par de compañeros más en la sala ya entonces lo que estamos viendo es cómo crear punteros a funciones entonces ¿cuál es la idea? tenemos este puntero que se llama pfun que apunta suma y necesita recibir dos números enteros entonces ¿cómo llamamos a eso? bueno si tenemos acá arriba no sé como int resultado aquí yo puedo decir resultado es igual a puntero a función y le voy a pasar 5 y 6 y aquí yo ya puedo sin problema imprimir el resultado de eso n y aquí nada voy a poner mando función con puntero entonces guardé compilo no tenemos errores ejecutar y ahí está el resultado que era 11 pero pude llamar a la función usando el puntero funciones que esto no gasta espacio no hay que hacerle free no hay malo cometido sino que es un puntero a una función ¿no? perdón no sé si soy yo o es que veo solamente es un como su icono es decir hay que saber un tema de conexión yo le puse le puse le puse acá maximizar la pantalla todos no sé si aplicar efectos visuales personas yo le puse acá le puse le puse maximizar y por último ustedes porque no estoy técnicamente no estoy compartiendo pantalla de la manera tradicional estoy usando OBS para que sea una cámara virtual para quedar en la llamada también entonces si no estoy en pantalla completa pónganlo ustedes pantalla completa a la imagen ¿ya? no sé cómo leer no sé si se ve borroso o no pero al menos igual estoy grabando para dejarlo publicado no sé si se lee el código yo lo veo bien borroso la verdad pero yo creo que es internet eso sí yo estoy con dos computadores viendo la presentación y no y no se ve perfecto pero bueno igual va a quedar grabado trata de quedarse con la explicación más que estar viendo el código ¿ya? entonces con eso logro crear este puntero funciones ¿se entendió muy bueno? lo importante es el nombre del puntero qué datos necesita ese llamado y a qué función se quiere llamar se pone sin paréntesis porque estos paréntesis sí sí importante no esto aquí es parte de la nomenclatura nunca lo he hecho así y claro no he entendido qué es una función entonces ahí queda puntero función y ningún problema ¿ya? entonces eso es como el tema ahora ¿alguien me puede dar una buena idea de por qué esto puede ser interesante? ¿por qué puede existir esta vuelta tan qué buena razón hay para eso? es que uno uno lo que pretende es modularizar un poquito más el código eso es lo que uno pretende ¿no? ¿de repente existan las funciones y después con los punteros se van manejando cuál es el valor y cuál no? yo puedo tener de repente muchas funciones que reciban los mismos datos pero que hagan cosas diferentes y como sistemáticamente en vez de hacer puros if y llamar a la función a, b, c lo que uno realmente hace es esto es tener un arreglo de punteros a funciones y eso es lo que típicamente uno termina programando esta es como la ayuda concreta ¿no? entonces uno puede llamar alguna función de ese arreglo de punteros ese es como el uso más más típico ¿no? entonces ¿cómo se crea? muy parecido a lo otro ¿quién logra cachar las diferencias? los corchetes y en vez de definir en vez de definir o sea acá estoy diciendo con eso que es un arreglo pero además defino cuáles son las funciones que pueden ser llamadas y en qué posiciones van a quedar en este caso la posición 0 la 1 y la 2 en ese en este en este arreglo de punteros que en este caso se llama APF ¿ya? tipo de salida entera nombre del puntero y tipo de parámetro y qué funciones son las que se aplican ahí ¿estamos? entonces ¿cómo lo programamos? bueno para eso va a ser bueno tener otras funciones parecidas voy a tener acá suma resta multiplicación división entonces suma resta multiplicación y en el caso de la división le voy a colocar acá un un cast para dejar solamente la parte entera de eso veamos si me cree o no me cree int div conflicted types que está negando acá no le quiero colocar no le quiero cambiar el tipo a float porque ahí me falla el ejercicio pero intuint met y lo que no no le quiero no le quiero oh me está tomando que esto es un puntero yo quiero multiplicación normal estoy viendo este error de acá solamente tengo el problema del div solo 6 tengo que sacar solo para probar perdón no, esperame, yo creo que estoy tomando otra cosa por tonta dividir como que div fue una palabra, claro, una palabra usada de de python pero lo quiero como entero el cast era funcional a dividido en b lo paso entero y lo retorno como entero ya entonces tenemos esas cuatro funciones creadas y ahora podemos crear en el fondo el el crear un arreglo de punteros de funciones ya entonces int no es cierto tenemos paréntesis arreglo de punteros de funciones que es un arreglo que reciben dos enteros y las funciones que están metidas acá suma resta multiplicación y dividir ya esas son las cuatro funciones que van a quedar dentro de ese arreglo ¿ya? y acá y no voy a tener ningún problema en llamarlas incluso no voy a tener ningún problema en hacer un for de eso for y igual cero y tampoco puedo ver el largo de esto tengo que hacer tengo que saber lo de antes alguna alguna constante alguna cosa menor que cuatro y más más nf un resultado enter y lo que queremos colocar es el arreglo puntero de función en la función y pasándole 3 da lo mismo eh 10 y 2 compilo algo y seman me faltó un paréntesis ejecuto y ahí están los cuatro resultados la suma 10 más 2 es 12 la resta 10 menos 2 es 8 la multiplicación 10 por 2 es 20 y la división 10 dividido en 2 es 5 entonces simplemente iterando qué número de función llevamos a una función que físicamente es un cálculo distinto ¿preguntas en la casa? ¿y acá? ¿todo bien por acá? sí ya disculpen si no se lee mucho más el código pero pero nada igual lo estoy dejando grabado para publicarlo ya perfecto entonces aparte que el código igual que ha subido ya crear el arreglo puntero ¿no cierto? y cuáles son las funciones que ando en la posición función 0 función 1 o función 2 que aquí le puse en el ejemplo de F1 F2 F3 pero es la que está en la posición de ese arreglo de punteros a funciones ¿algunas observaciones? todas las funciones tienen que recibir los mismos parámetros no pueden recibir distinta cantidad de parámetros o distintos tipos de parámetros tienen que recibir lo mismo siempre si no recibe parámetros igual hay que usar el paréntesis no hay que definir parámetros o sea no sé si fijaron acá no hay que poner int variable 1 char variable 2 no en genérico el compilador deja notadito que aquí tiene que llegar un entero y tiene que llegar un char en este caso ¿será problema de la función? ¿cómo se llaman internamente? ¿ya? ya ya todas las funciones retornan del mismo tipo o sea este int que está acá todos retornan lo mismo ¿ya? ya ya vamos vamos dando la vuelta completa pasar por parámetro a una función un puntero a una función ¿cómo le puedo decir a la función a? tienes que usar la función x eso es lo que estoy diciendo acá ¿cómo paso por parámetro? un puntero a otra función ¿ya? entonces que suene redundante se puede pasar un puntero a función como un parámetro a una función para generar mejoras a abstracción en el fondo tú preparas un programa para que pueda o sea tú tienes para elegir en un arreglo de funciones distintas funciones pero ¿qué pasa? si se lo quieres pasar a otra función ¿cuál es la función que tiene que llamar? no, es como te permite más capas de de abstracción y orden en tu programa no dejarlo tan rígido de que siempre tiene que llamar a la función 1 y no a la función x que pueda venir después es eso ¿ya? entonces así se crea la función que va a recibir parámetros a las funciones esta función llamada f1 ¿no es cierto? va a recibir un puntero a función aquí lleva el void sí y va con ese paréntesis vacío o sea le estoy diciendo esto que está acá es un puntero a función será parte de la función internamente saber qué parámetros necesita fn otros parámetros de la función y después el código ¿ya? no sé si se entiende esta es la definición de una función que reciba como parámetro un puntero a otra función nosotros teníamos acá la función pfun ¿no es cierto? ¿no es cierto? bueno podemos crear una función otra que se llame no sé int consume función ¿no es cierto? ¿qué va a recibir? void no sé una función un puntero función que le va a llamar fx ¿no es cierto? esto va entre paréntesis ¿no es cierto? que es una función ¿no es cierto? y después recibe no sé int variable 1 int variable 2 esa es nuestra definición esa es nuestra definición de la función entonces consume función ¿qué va a hacer? en este caso vamos a llamar a fx pasándole b1 y pasándole b2 ah pero tenemos que hacer algo con eso por ahora que lo retorne pero la función consume función va a llamar a fx y fx es el parámetro que le pasé acá arriba entonces mi programa principal yo puedo ahora decir resultado es lo que llame a consume consume función a esa función le voy a pasar claro le voy a pasar eh como le pusimos pfun no aquí le estoy pasando un puro puntero no le estoy pasando a arreglo completo le estoy pasando puntero a función como dato sí, sin asterisco déjame revisar llamar a la función perdón un segundo sí porque el puntero le estoy pasando el puntero al otro lado se recibe el puntero y le voy a pasar no sé vos 11 y 5 esa es mi respuesta y después veamos cuánto nos dio llamando función con llamando guardamos algo hicimos mal eh ay voy a mirar le voy a mirar ah esta función en particular retorna entero entonces en este caso lleva acá un int la función esta función en particular va a retornar entera y ahí compiló ejecuto y llamando consume función con puntero me da 16 de resultados que fue la en este caso pfun apuntaba suma y por eso sumó o sea llamé a una función que va a recibir un puntero función para hacer algún cálculo de nuevo esto puede ser mucho más largo pero consume función podría llamar a otra función según el puntero que le llegue o sea yo podría pasarle acá arreglo de puntero a función como lo pusimos apf 1 para que en este caso haga la resta compilo ejecuto ejecuto y aquí hizo la resta se entiendo se entiende ¿se entiende no? ya si se entiende podemos complicarlo un poquitito más ¿qué pasa si le quiero pasar el arreglo completo de punteros a funciones? también hay una manera y en este caso tenemos este ya lo hicimos pasar por parámetro un arreglo de punteros tengo que retorno a esa función el arreglo de puntero a esa función que aquí lleva el corchete sí otros parámetros entonces vamos a crear una función int consume arreglo de funciones y esta recibe un parámetro de función que es un entero que le vamos a llamar fx que es un arreglo de funciones int ¿qué cosa? sí, gracias int v1 int v2 pero aquí le voy a agregar un int índice solamente para que el programa pueda especificar ok, te pasé todo el arreglo pero quiero usar la función 1 o la función 1, 2 o lo que sea índice y aquí podemos retornar lo que la función x en ese índice pueda lograr con v1 y con v2 entonces consume arreglo de función recibe el arreglo completo y además encima le estoy pasando desde afuera el índice entonces sí es un poco lo que puse acá observación arreglo de funciones todas las funciones deben recibir los mismos parámetros todas las funciones deben tener retornar el mismo tipo es que si no no te va a funcionar o sea igual tú lo puedes resolver tú podrías tener un arreglo a mano o no no tiene que tener los mismos tipos porque la otra manera es tener como decía antes un switch case que tú sepas si llaman la función a con tales datos la función b con otros datos eso ya depende más va a ser la mano ¿ya? y tenemos acá que podemos llamar a esa función consume arreglo consume arreglo a función yo le paso todo el arreglo le paso los parámetros y supongamos que era ahora la función 3 la función 2 llamando consume arreglo con puntero compilo ejecuto y aquí me da 55 ¿ya? distintas maneras de hacer las mismas cosas ¿estamos bien? entonces esas son como las las formas de poder puntero a función en el arreglo pasando a otras funciones ejecutando lo directo y que se ya esto a ver les pido sobre todo los que están remotos traten de hacerlo vean el código que les voy a dejar traten de reprogramarlo entender y y ver cómo se comporta ¿no? porque yo creo que no es de los conceptos fáciles que tiene el curso ¿no? bueno es una capa de abstracción que quizás ahora puede ser muy como bueno y para aquí entonces y no es lo más simple que hay implementarla y me decimos no tiene una sintaxis muy obvia ¿ya? ahora lo que es un poquito más fácil de entender es cómo poder crear tipos nuevos ¿ya? entonces los tipos básicos que tiene ser que tiene ser char, int, float qué sé yo se pueden usar para crear otros tipos de datos ¿ya? entonces uno crea type def el tipo de dato que se llama número que es de tipo entero en este caso y uno puede crear el tipo frase que es un char asterisco entonces simplemente uno puede crear variables usando estos tipos definidos no los tipos estándar sino que uno puede crear datos usando los tipos definidos y acá en el fondo record trees entonces voy a poner acá para que se entienda el código definidos esto es la materia de ya tipo definido entonces uno puede crear cada vez que yo pido un número en realidad estoy pidiendo crear enteros entonces ahora eh no sé número n igual 100 ¿ya? entonces aquí no hay nada nuevo pero en el fondo puedo crear una variable n que es de tipo número y por otro lado sabemos que los números son de tipo entero ¿ya? es una buena pregunta ¿ya? lo que pasa es que donde más se usa type def son cuando empecemos a ver estructura que lo vamos a ver al final de la clase ¿ya? porque ahora como es como no me ahorra nada otra manera donde sí podría ser útil y lo he visto harto es cuando uno crea cuando tú quieres hacer un programa que te asegure que si lo cambias de arquitectura no tengas problema con el largo de las variables porque vimos por ejemplo no sé los los punteros usan 4 bytes cuando tiene sistema operativo de 32 bits o si tu sistema operativo es de 64 usa 8 bytes entonces tu programa te podría fallar si es que lo ejecutas de un lado o lo ejecutas de otro entonces tú podrías crear tu propio tipo que se llame no sé número entero entonces simplemente tú si lo quieres compilar en 32 bits tú especificas si lo quieres como int o lo quieres como long y después lo recompilas porque todas tus variables las estás creando a partir de número entero entonces tú podrías generar una como capa de compilación condicional si se quiere decir usando un typedef para ese tipo de cosas tú podrías tener no tengo idea strings que siempre sean de largo 15 y te olvidas de ponerle el 15 simplemente tienes como frases cortas entonces si tu programa llega a necesitar que se esquema ahora acabólo con 20 bueno cambias el puro typedef y todos de ahí para abajo que usen las frases cortas van a permitir caber con con frases cortas de 20 para ese tipo de cosas sirven ya entonces pero por ahora se pueden hacer y aunque no tiene mucha mucho uso al tiro en hay typedef por ejemplo se usa mucho el sistema embedido uno no usa el int usa conceptos como int 16 vas a ver ah es un entero sin signo de 16 bits pero está el typedef definido para allá entonces tú creas un programa con matemática pensando en 16 bits y si lo cambias de arquitectura y lo hace el cálculo directo no hay que hacerle nada pero si si resulta que sea una arquitectura de 8 bits tú sabés que tienes que meterle un poquito más de cabeza para para eso y no que el compilador lo haga todo en 8 en 16 como que te ayuda ya pero ese tipo de datos es típico que se usa ya eso es una cosa tipo definido lo vamos a ver complementario al final ¿ya? y se puede usar también para tipos más complejos aquí tenemos por ejemplo para los punteros funciones también se podría haber hecho así otro elemento interesante son las enumeraciones donde uno puede crear conjuntos de datos numéricos en este caso no sé creamos los días y aquí aunque no hay ningún número visible podemos hacer un for donde vaya j desde los lunes hasta el domingo y ojo que el día también puede ir avanzando numéricamente o sea internamente lunes va a valer cero pero yo genero esta enumeración de estos textos ¿ya? entonces uno puede acá en un no sé días y cinco millas sin nada lunes, martes miércoles jueves bien sábado domingo ¿ya? entonces yo diría incluso poder imprimir el día esto es decimal ¿claro? ¿claro esto es bien? ¿claro esto? no ejecuto y ahí el lunes vale 1 lo que les decía, si no le coloco el número esto parte en 0 entonces yo le puedo decir que el lunes valga 1 por ejemplo, y el resto se le suma 1 igual yo le puedo decir martes igual 4 o sea, yo puedo definir tablas de debiera seguir con 5 no, debiera seguir con 5 bien miércoles con 5 en el fondo aquí puedo tener tablas de colores puedo tener un montón de cosas así entonces donde queda bonito es acá uno puede hacer tipos de iterables yo definí que ese type def se llama días no solamente hasta la llave como lo teníamos antes perdón teníamos la numeración pero aquí defino un tipo de datos basado en la numeración y que se llama días y después hago un for para cada día aquí empieza a tener un poquito más de sentido entonces uno dice voy a dejar eso así nomás para que quede pero una replica type def tanto tanto cojo acá que esto se llama días ah perdón, dejémoslo bien hecho martes entonces ahora puedo ejecutar ese for for días de desde lunes día menor o igual a domingo día más más imprimo me ve algo que se llama sí perdón mira acá ese día no tiene que ir guardo ah y estoy redefiniendo esto perdón voy a dejar así comentado nomás un poco más corto punticoma y el punticoma acá también ayúdenme ya entonces ahí recorrimos la semana los días de la semana ya estamos bien en la casa los tres que hay en la casa antes que les dé sueño Beatriz dice que sí estamos contentos estamos contentos ya sorry con que no se lea mucho más el código pero ya creo que no sé si puedo hacer mucho más tratan de ver el video tratan de ver el video completo publicado después sí ya contando con eso entonces ya la última parte que vamos a ver hoy día es el uso de estructuras que algo les comenté la semana pasada ¿se acuerdan o no? las estructuras no es lo mismo que objetos pero se parecen a algunas cosas de hecho como quien diría paradigma o filosóficamente los objetos nacieron de los estructos lo que pasa es que C no alcanzó a implementar las partes más potentes de los estructos que son los métodos pero al menos si la data entonces las estructuras permiten consolidar o agrupar tipos de datos en un tipo tipo de datos distintos en un tipo compuesto ¿ya? y eso permite ordenar drásticamente el código ¿ya? y no confundir con clase de objetos porque todavía no han llegado al pedigree de ser un objeto o una clase ¿ya? entonces ¿qué elementos pueden tener nuestros? bueno pueden tener tipos básicos otros type def otras estructuras ¿no es cierto? pero básicamente se ven así tengo una estructura tipo persona que va a contener en este caso un int para el root un char para el digitalificador un int para el celular y un char asterisco para el nombre entonces cada vez que creo una persona puedo tener esos datos empaquetados en esa misma variable eso es lo interesante ¿ya? y para que me diga profe pero igual que los objetos sí es lo mismo parecido a los objetos pero con menos potencia que los objetos y así se crea define un tipo que es una estructura que tiene todos esos datos llamado persona ¿estamos? entonces la vamos a programar acá eso típicamente uno lo hace afuera de todo el código lo voy a colocar acá cerca del main pero está fuera de función esto no es código esto es solamente el molde y aquí le vamos a poner ¿lo hacemos con personas o con otra cosa? no va a ser con gato ya entonces voy a tener un char asterisco nombre char asterisco comida si al final para tener datos y un int edad dejemos las taino más para no hacerlo más más largo y toda esta estructura se va a llamar gato ¿cierto? aquí no hay nada extraño ya ahí está creado nuestra estructura gato entonces en nuestro programa principal podemos crear este gato entonces le voy a poner acá un comentario estructuras ya las estructuras ya entonces ¿cómo creemos un primer gato? bueno le digo gato g1 igual y acá con llavecita le coloco los datos le ponemos acá garfield ¿qué come garfield? lasaña y la edad de garfield no sé 4 entonces con eso creamos un g1 que es de tipo gato una estructura tipo gato con esos datos ¿y esto es un g1 o no sé como g1 lo conoce sí no, no tiene su punto tiene su manera tiene su operador de acceso ¿ya? de nuevo estos son estructuras no alcanzan no tienen el pedigree para ser un objeto pero va para allá tiene esos datos estructurados entonces yo no tengo ningún problema en imprimir printf que diga un string el gato se llama tanto y come tanto enter y aparezca g1.nombre g1.comida ese es nuestro nuestro texto entonces si ejecutamos acá compilamos ejecutamos el gato se llama garfield y come la saña y la la manera de acceder al dato era igual como en python con el puntito ¿ya? ¿alguna pregunta de eso? entonces como que ya con esto se empieza a poner como interesante en vez de tener variables sueltas y qué sé yo puedo empezar a tener cosas un poquito mejores de hecho en este caso el gato el nombre y la comida es un arreglo de carácter ¿ya? entonces creo los datos y también puedo crear arreglos de estructura no hay ningún problema en crear arreglos de estructura ahora es raro en la práctica es raro poder hacer esto porque esto yo programé estos datos lo normal es que estos datos se empiecen a leer de un archivo por ejemplo o que esté el usuario ingresando datos entonces es raro crear estructuras en código lo más normal es crearlas como puntero y de ahí ir llenándolas no sé si se entiende la dificultad ¿ya? si son datos estáticos sí pero en la práctica no porque tú puedes tener una estructura de no tengo idea escucha la malla de asignatura de una carrera que es más o menos estática pero tú si vas a tener un archivo que cuando aprendas el programa valen los alumnos le van a cargar los cursos cursados las notas qué sé yo entonces vean mucho más mucho más interesante que esto sea un puntero o un arreglo de estructura y no una estructura que se crea en estático ahí ¿se entiende? ¿no? entonces hay dos maneras de hacer eso y antes quería explicarle un poco esto entonces ¿puedo tener un puntero o una struct? ¿por qué no? no lo he programado pero ¿por qué no? sí, se puede ¿puedo crear un struct en el heap? sí, claro y está buena ¿puedo colocar un puntero como dato en un struct? ¿por qué no? ¿ya? sí se puede ¿ya? y esto queda más o menos así ahora ese puntero a struct no tiene tipo típicamente va en void ¿ya? y eso es potente esto es muy muy potente ¿ya? les voy a explicar por qué el tiro ¿ya? así sería en código la persona ahora tiene un potencial siguiente ¿y para qué puede ser útil eso? porque uno puede tener si pasamos a la pizarra puedo tener una ¿no es cierto? una persona que contenga un siguiente ¿ya? la persona tiene nombre, edad qué sé yo root y en otra parte podemos crear otra estructura que también tenga un siguiente y estos dos se apunten entonces uno puede empezar a crear estructuras un poco más complicadas o sea uno puede crear estructuras de datos usando estructuras de C y ahí es donde se empieza a aplicar lo que le explicaba a la clase pasada en el fondo yo podría tener árboles donde tenga una hoja izquierda una hoja derecha entonces la hoja izquierda me apunta a otra rama la derecha me apunta a otra rama a otra rama ¿ya? y esta de nuevo también tiene izquierda y tiene puntero derecho para ir apuntando otras cosas ¿ya? entonces y esto se usa tanto estructuras que tengan punteros con memoria dinámica esto es donde ya aquí mueren los valentes acá es donde cuando vienen problemas de esto y tareas de esto los alumnos botan la carrera botan el ramo esto esto ya es dolor ¿ya? entonces pero técnicamente no es tanto más difícil que lo otro lo que pasa es que el algoritmo que necesita esto es difícil y el código que ejecuta ese algoritmo también es difícil en sí mismo para poder manejar una estructura como esta entonces por eso que típicamente a uno lo pillan desprevenido al menos lo que me pasó a mí con esto fue eso llegar a estudiar informática muy confiado y que se yo no si yo sabía de antes programado de chico y nunca me había tenido problemas hasta que me enfrenté a esta cuestión y quería literalmente tirarme con la ventana por el mayor entonces y lo digo súper humildemente fue súper súper doloroso hasta que no terminé de entender ¿ya? entonces ¿cómo funciona esto? a nuestra estructura armemos solamente el void asterisco siguiente ¿para qué? para que al crear un siguiente apunte a otro es lo único que va a tener eso es para que apunte a otro entonces lo que sí me importa es que si no estoy apuntando a nada solamente para efectos de que no se me caiga el programa ese dato va a partir siendo nulo nulo no es lo mismo que random o cualquier basura de ram que tenga esa parte guardada ahí sino que va a ser un puntero que apunta a nada cuando yo cree ese gato ¿se entiende lo que vamos a hacer? entonces yo no tengo ningún problema en crear punteros a datos entonces tratemos de ir haciendo esto paso a paso para no perderlo voy a poner acá esto voy a poner puntero a estructura enlazada entonces voy a crear un primer puntero voy a poner acá gato porque es un puntero a gato asterisco un primer puntero a gato aquí acabo de crear un puntero a gato que todavía no tiene nada vamos a definir la memoria puntero a gato igual malloc ¿no es cierto? el size of gato resérveme una memoria suficiente para gato una vez que la reservó guardemos esa dirección en el puntero a gato ¿bien? ya en este punto ya en este punto ya puedo usar ese puntero a gato entonces le puedo decir puntero a gato y ojo acá con la como accedo a los miembros ya no es con punto si es puntero lo hago con la flechita acá es distinto si la memoria es tan estática lo puedo trabajar con punto si estoy trabajando en dinámica estoy trabajando con la flecha puntero a gato punto nombre va a tomar el valor de tom lo voy a escribir acá mismo para que me quepa puntero a gato comida apunta a hierro puntero a gato punto siguiente nulo alada no la puse puntero a gato edad igual dos años gracias por estar atento y despierto entonces lo que estoy haciendo acá lo podemos hacer en varias líneas pero estoy rellenándole los datos a este gato yo definí el esto es el gato perdón perdón esto es el gato entonces le hace el cálculo ahora obviamente ustedes me pueden decir claro pero ahí el compilador se va a encargar de dejar de memoria o sea al momento de cargarle los datos lo va a dimensionar pero si pongo tom y después pongo tomás ahí me va a fallar ahí voy a estar subescribiendo cosas que no corresponden el momento de la primera inicialización se va a reservar y después ya va a quedar con ese tamaño conocido entonces si yo pretendo estar cambiando datos quizás me va a convenir que sean char corchete 20 o mejor char frase corta ¿me entendí? ahí va a empezar a hacer sentido tener los type tests bien armados ya tal cual como está esto yo ya puedo ver cómo se llama ese gato gato se llama tanto y come tanto y vamos a tener puntero gato flechita nombre puntero gato flechita comida ¿cierto? si esto lo ejecuto ahora tenemos a carfil y a tom ojo que este tom está en un puntero gato nada me impide crear otro puntero que le vamos a llamar actual ya van a ver por qué nada me impide crear otro puntero no no lo ha liberado ah bueno si después lo ya nada me impide crear otro puntero que incluso creo que deberá poder hacerlo que parta con el dato de puntero gato aquí no hay ningún problema con hacer eso ¿ya? pero ¿qué pasa si ahora agregáramos otro gato más y lo colocáramos a la cola del gato 1 de tom miren ¿qué pasa si le digo actual flechita siguiente va a ser malo ¿qué acaba de hacer ahí? malo va a buscar en memoria un espacio del tamaño de un gato una vez que encuentra esa dirección la va a guardar en el siguiente en el siguiente del actual pero ese actual sigue siendo el mismo gato que teníamos originalmente ¿cierto? y esto no hay mucho que ver todavía pero no hay error ¿sí o no? en el fondo teníamos acá record nuestro primer gato apuntado por puntero a gato después yo creé otro puntero que se llama actual que apunta lo mismo que apuntaba a gato o sea apuntaba para acá y este tiene acá un siguiente y después hicimos un malloc que creamos otro gato más pero apuntado por el siguiente eso es lo que acabamos de hacer ahí ¿está usted o no? va a garantir miren lo que va a hacer ahora o sea super buena pregunta tanto puntero o gato su siguiente va a ser este nuevo tanto como el actual pero miren lo que pasa ahora no sé si digo actual va a ser va a tomar el valor de actual siguiente ¿qué acabo de hacer ahí? al gato nuevo significa que acá esta línea ya no existe acá sino que esta línea apunta para acá que todavía quizás no tiene mucho valor pero técnicamente ahora yo ya puedo decir sí sí hasta ese punto se podía ya no pero ahora puedo decir actual perdón que sea tan flojo pero voy a copiar esto y actual nombre ahora va a ser no sé misifus la comida de la actual es whiskas la comida de la actual la edad de la actual es 5 años y el siguiente de la actual es nada guardar ¿ya? entonces ya en este punto puedo volver a aplicar esto de la actual creo un nuevo siguiente y ese siguiente se va a llamar no sé Félix el gato ¿qué come Félix? no sé basura entonces se fijan cómo se empieza a armar un ciclo que es muy rápido de ir creando y agregando elementos acá le voy a poner no sé el gato ¿qué otro gato puede ser? dorademon ¿qué come dorademon? es un robot aceite no sé entonces en nuestro monito se creó un nuevo elemento apuntado por ese siguiente este avanzó al siguiente se creó un nuevo elemento apuntado por su siguiente y así avanzó al siguiente y así entonces ahí generamos dinámicamente una lista enlazada de estructuras ya para eso está isonado en este tipo de estructuras hay que partir del principio entonces para eso no pasa nada con decir actual es igual a mi puntero a gatos porque es clave que la cabeza no se pierda que este puntero a gato pero que mi actual vuelva a apuntar a puntero a gato no pasa nada entonces ahora yo puedo armar un ciclo mientras actual sea distinto a nulo perdón mientras actual sea distinto a nulo no el último es nulo el último es nulo o sea cuando lo creo ok está en nulo mi siguiente es nulo pero pasa que el siguiente que acabo de dejar es nulo ahora que tengo que crear un nuevo gato le asigno una nueva dirección avanzo actual la relleno entonces aquí puedo hacer que actual vaya leyendo datos entonces le voy a poner acá como soy flojo voy a copiar acá el gato se llama tanto tanto perdón tiene que ser acá con actual y para que este ciclo funcione de algo hay que avanzar actual es igual actual punto siguiente entonces y para que se note la diferencia le voy a poner acá un par de guiones para saber que estamos en ese ciclo compilo ejecuto entonces en nuestra cadena de estructuras gato tenemos a Tom Misifus Félix Doraemon entonces yo podría buscar parto del primero y voy recorriendo saltando de gato a un gato me da lo mismo donde están guardados pero puedo saltar de gato a un gato recorriendo si tengo si tengo un puntero que previamente está en el 3 o en la mitad sí también yo puedo hacer por ejemplo tener un siguiente y un anterior siempre y cuando esté actualizando las direcciones de cada uno entonces podría irme al anterior o al siguiente no sé si en la casa alguna pregunta nos perdimos Netflix dice que está todo bien porque es en código porque lo hacía en código sí claro lo mismo que hicimos acá con Tom perdón lo mismo que hicimos con Garfield pero en la práctica ya pero mira que tú tienes acá tú podrías pero mira el problema que te carrea eso si tú tienes un gato tienes otro gato acá otro gato acá cada uno de estos que tú estás creando tienes que saber en código cómo se llama esa variable quizá no sabes el contenido porque lo estás leyendo un archivo lo estás descargando a internet lo está ingresando el usuario lo que sea estás leyendo un sensor meteorológico y estás leyendo datos estás leyendo datos pero estas variables están creadas en código tú digitaste GG2 G3 ¿cuántas variables vas a crear para tu programa? 1000 Do un millón y todo eso es en tu memoria entonces tienes dos maneras de resolver ese problema la que hicimos ahora que son listas enlazadas donde tienes un puntero que apunta a otro y el último que apunta a nada ¿cierto? apunta a tierra esa es una manera y tú vas creando nuevos objetos a medida que los necesitas pero partas del primero ahora nada te impide como hicimos antes tener un actual que es una una opción dinámica que voy leyendo y voy reescribiéndola siempre y cuando no pierdas tu cabeza esa es la clave no puedes perder G porque es la cabeza de tu cadena ahora un poco más complicado tú puedes programar un anterior ¿no es cierto? porque estos los punteros son unidireccionales y el anterior van a puedes hacer cosas así tienes que llegar al gato 3 ya sea por posición contando cuántos saltos o buscar el gato Tom hasta que el nombre sea Tom y recién ahí lo cargáis eso sí tú puedes de la misma manera como acá de la misma manera como acá recorrí mostrando los nombres yo podría colocarle dentro de este while si actual.nombre igual Tom entonces éxito para modificar para cumpleaños para lo que sea entonces pero de nuevo esa es una manera de nuevo esta técnica parece que un poquito más alambicada de lo que uno esperaría pero te ayuda cuando tú después vas a tener sobre todo en ramos de de optimización y de desafíos y qué sé yo no siempre se me olvida el nombre tú vas a tener objetos o estructuras donde vas a tener punteros no sólo un siguiente por ejemplo el árbol les vaya a tener el izquierdo y el derecho o incluso puedes tener un arreglo de distintos punteros a otros similares ¿para qué? para margrafos donde tienes distintos objetos que este se relaciona con ese este con este este también este con este este para acá ese para allá bidireccional entonces ¿cómo se almacena esa data? tú tienes los punteros de todos los potenciales destinos de ese ¿y para qué me sirve un algoritmo así? bueno para todo lo que es mapas por ejemplo navegación rutas más cortas rutas más livianas se hacen con estructuras así y cada cada dato cada nudo cada nodo que se llama es una esquina o un aeropuerto un cruce ferroviario no sé entonces tú armar los costos entre distintos lados para saber cuáles son no sólo cuál es el factible una solución factible sino que todas las que hay cuál es la más corta y eso se hace teniendo árboles teniendo grafos teniendo estructuras palorismos más complicados y eso se hace con esos simplemente son punteros que llaman a otros objetos parecidos entonces acá lo hicimos súper lúdicamente con los gatos pero es una manera ahora puntualmente el tema de las listas yo sí lo puedo armar si tengo un arreglo de gatos en ese sentido no tengo problema en tener acá arreglos de gatos eso no lo hicimos y aquí no necesito el siguiente simplemente uso el no sé si este es el arreglo de gatos bueno usaré el corchete para acceder al elemento 0 1 2 3 4 que sería como lo más fácil aquí tú recorres el arreglo como arreglo eso también se puede hacer ¿ya? ¿cómo los borramos? ahora estamos metiendo un forro ¿cómo borramos todo esto? ¿ya? entonces para borrar tengo que partir con el actual puntero a gato pero voy a crear un segundo puntero que le llamamos vamos a poner gato asterisco borrar ¿ya? ¿para qué lo vamos a usar? bueno porque el actual igual hay que avanzarlo distinto de nulo entonces yo voy a decir borrar tomar el valor de donde estoy parado ahora actual y ahora avanzo actual ¿ah? espera un poquito es que si borro ¿qué pasa si? muy buena pregunta teníamos acá antes de avanzar tengo acá mi cadena de gatos ¿no es cierto? tengo puntero gato puntero gato apunta para acá actual apunta para acá y armé un borrar que también apunta para acá si llego y le pongo frío borrar ok este se elimina pero ¿y cómo accedo al resto? si ya no sé dónde está el resto entonces el paso es el paso paso es actual parte apuntando el primero y después se mete al while borrar toma el valor de actual después avanzo actual una vez que avancé borrar le aplica el borrado B apunta ¿no es cierto? a lo que apunta actual avanzo el actual después B actúa esa es tu forma entonces actual igual actual punto siguiente free borrar que ojo que free borrar no es que borre el puntero borrar borra lo apuntado por borrar y con ese ciclo borras todos tus elementos ¿qué cosa? es que espérate un poquito mira y ahí se van borrando todos hay que asumir que quedaron borrados ahí lo que pasa es que los punteros ¿cuánto? ¿cuál es tu costo al puntero? 4 bytes tu costo de la estructura son no sé te invento 70 bytes el free se encarga de eso no de este y creo yo que tener y perder o sea y como estos punteros están en estática porque el el puntero que está acá esto es memoria gato perdón borrar es un puntero pero está estáticamente guardado cuando el programa termina borrar se va a borrar no así lo que le hicimos malo por eso que yo a mano estoy borrando lo que se le hizo malo y aquí libero ese espacio libero ese espacio libero ese espacio oh ahí estamos bien en la casa ¿no? lo hacemos lo hacemos porque no lo hicimos lo hacemos con listas perdón arreglos de gatos prácticamente lo mismo ¿ya? esto es puntero estructura enlazada me vamos con arreglo a arreglo de gatos entonces voy a usar el mismo puntero gato igual maloc de supongamos que quisiera crear cinco gatos ¿no? ahí es verdad que al final de mi programa simplemente le coloco free puntero a gato y ya se borra todos los cinco gatos ¿no? pero acá yo ya puedo usar puntero a gato cero nombre igual ya me aburrí con lo puntero a gato cero punto comida perdón comida igual puntero a gato cero punto igual uno y solo aunque aquí ya no se necesita el siguiente igual por solo en tu buen orden lo voy a poner puntero a gato cero déjenme ver no inicializado no es un error ya lo hice mal ¿será con punto hasta acá? parece que sí en el arreglo quedó con punto ¿era? el arreglo es es tan dinámico aunque el contenido pareciera ser que lo doy como estático ya entonces como uno es flojo voy a poner uno dos tres esto de nuevo lo voy a estar leyendo un archivo lo ingresó al usuario lo que sea ya la dada lo mismo uno dos tres ya dejemos con cuatro gatos no y con eso están creados los gatos en un arreglo ¿cómo recorremos? eso sí lo podemos hacer con for entonces for i igual cero i menor que size of puntero a gato dividido en el size of gato esa es la cantidad y más más y este mismo print va a poner con dos signos más el gato se llama tanto y come tanto es puntero a gato i punto nombre puntero a gato i punto comida y aquí hicimos mal no me dio problema en crearlo a ver si lo hacemos qué cosa ya pero size of es importante que funcione bien al menos está ahí bien guardado en el arreglo no cierto está bien guardado el punto está en que no debiera me va a es porcentaje li creo que se usa hn de size of interrogato ejecutamos ahí ese es el puntero mismo ese es el puntero mismo ese es el largo de eso 32 a ver y solo vas a ver el size of cuánto pesa un gato 32 claro ya no por la hora se los abrigo por otra clase que me tengo que partir al aeropuerto igual preguntas que tengan yo creo que es bien interesante el tema de la estructura ahora creo creo que esto es lo más complicado que vimos que vamos a ver en el sumerio así que para que no no puedo tener el ramo no sé bueno vamos a ver un poquito más de objetos el punto está es que creo que no han visto todavía estructuras de datos porque en el fondo no sé en qué ramo lo ven pero es uno de los ramos peludos de la carrera estructura de datos insisto nosotros lo conocíamos como tortura de datos y es el pan con mantequilla ese ramo es esto entonces es una técnica que hay que dominar súper bien porque muchos algoritmos complicados usan estructuras de datos complicadas y esas estructuras se usan así entonces ahí es donde no quedan los palitroques en pie toda la historia así que ya no necesito más tiempo los que están lejos sigan pasándolo bien tratan de revisar el video igual que voy a publicar ¿ya? que estén muy bien nos vemos el otro lunes sí bueno y usted hace el lunes ya con materia nueva y laboratorio de esto no 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 Gracias.